Y hoy en nuestro segmento historias que son noticias hemos decidido retomar el caso del pequeño Luisito. Hace tres semanas le presentábamos la historia precisamente de él le mostramos parte de su historia un niño que desde su nacimiento debe soportar dolor por una enfermedad que le provoca llagas y ampollas en todo su cuerpo. Estudios médicos indican que el padecimiento tiene como nombre epidermolosis bullosa puede ser de origen hereditario y no existe una cura sino que quien la padece debe permanecer en tratamiento de forma permanente. Doña María la mamá de Luisito nos comentó que la enfermedad es tan difícil que cuando el niño tiene llagas en la piel la ropa se queda pegada a él lo que le provoca un dolor intenso. Cuando lo visitamos el dolor era tan fuerte que no pudo levantarse de la cama hablar y tampoco mostrar el daño que presentaba en la piel. Sin embargo el equipo de telediario se dio a la tarea de dar un seguimiento oportuno al caso de Luisito y realiza una segunda visita en la que corrimos con un poco de más suerte. Luisito nos cuenta parte de la odisea a la que diariamente se enfrenta y de qué forma usted puede colaborar con su vida. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, alzar mis ojos a los cielos, quiero levantar mi voz. Volvimos a visitar a Luisito. Hace algunos días el dolor no permitía que saliera de su cama ni que cantara aunque sueña con ser intérprete musical. Luisito ahora tiene un semblante distinto porque muchos lo ayudaron a hacer su sueño realidad, ser cantante. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz. Bueno Luisito cuéntanos cómo te sientes porque te han venido a visitar muchos cantantes. Bien, bien, bien. Sí, yo me siento bien. Hemos cantado así alabanzas, lo que me gustan y algunos me han visitado con vibras. Viniera a visitar y unos en la capital viniera a cantar a mi hijo y mucha gente han tocado sus corazones con esa alabanza que él canta, su deseo y se está cumpliendo. Muchas gracias y me siento feliz. Ahorita se está un poco tranquilo más, está alegre, no está con ese dolor lo que estaba más, peor y ahorita se siente más tranquilo. A veces no creo porque como estaba, que no tenía vida y ahorita que él canta, porque Dios tiene un propósito sobre él y ahorita ya él puede cantar. Alzaré mis ojos, a los cielos, quiero levantar mi voz. Gracias. Todos los días me voy a la iglesia, los domingos, allí llega un cantante que se llama Luis Chonay, también me gustó. La historia de Luisito conmovió a cientos de personas. Él además es aficionado a las motocicletas y gracias a la visita de dos jóvenes logró dar un paseo en este tipo de vehículo. Ahora espera la visita de más motoristas a su hogar. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ah, fuente a pasear en la moto, así, y van a venir más, en 20 motos van a venir, me voy a en todas las 20 motos. Epidermolisis bulosa, la enfermedad que padece Luis no tiene cura, únicamente existen tratamientos, pero eso no lo detiene, trata de seguir cantando y de tocar su guitarra. Asiento por las mañanas, el canto de las mañanas. Lo que más te duele a veces, las manos o los pies. Las manos y los pies. ¿Por qué? Porque llagas, pollas, todo eso me duele. Las manos de Luis están completamente cerradas y la sensibilidad en su piel no permite que sea operado. Esa es una de sus dedos que ya no puede operar, pero sí, tal vez algún día cuando ya se seca todo, algún día mi esperanza, algún día se va a operar. Les doy gracias a los que me apoyaron y los que me van a apoyar todavía. Para apoyar a Luisito que necesita mantener un tratamiento permanente, comuníquese a los números de teléfono 5009-7074-3431-7709 y 5794-8241. Y esa luz en su rostro no se ha perdido y por supuesto el optimismo, el entusiasmo y la fe que mantiene la familia, la madre de Luisito en este caso enfrentarse día a día a una enfermedad un tanto extraña, la cual padece y se conoce que no tiene cura, Gary. ¿Sabes? Luisito nos decía también fuera de cámaras que él se siente muy agradecido con Dios porque le da la oportunidad de vivir y precisamente por ello en su corazón hay un canto de alegría y es que él canta alabanzas todos los días por agradecer la vida. ¿Usted quiere ayudar a Luisito? En pantalla están apareciendo los números telefónicos. Se ha empezado a ver un cambio en Luisito, recuerda hace tres semanas cuando presentábamos la historia, gracias a muchos de ustedes, pero podemos continuar con este cambio, con esta transformación y que Luisito pues mantenga esta alegría. Los números de teléfono pues están en pantalla, Karina. En pantalla aparecen los números telefónicos, así también un número de cuenta a través de la cual usted pueda hacer algún tipo de aporte, cualquier cantidad, cualquier tipo de ayuda, en este caso en específico, es más que bienvenida, la luz de la mirada de Luisito, que sea ese motivador realmente para que usted pueda sumar hoy a la vida de él y la de su familia. Esa mirada de ilusión, de inocencia y de esperanza que hoy pues nosotros le presentamos a usted y una vez más unámonos como Chapin. Es un fuerte abrazo de cariño, de respeto a toda la familia y a seguir luchando. Con este llamado, por supuesto, con esta historia, marcamos una pausa y regresamos.